hola qué tal les traigo la canción de amor foda de bad bunny bueno esta canción simplemente tiene estos cuatro acordes que acabé de tocar vamos a comenzar directamente haciendo estos tiempos básicamente vamos a tocar la menor ok max 7 así lo vamos a hacer y seguidamente vamos a tocar bien y después vamos a tocar lo que viene siendo todo ok y terminamos en un mi mayor y esto sería básicamente toda la canción se vuelve a repetir en la misma el mismo patrón los mismos acordes ok se repiten una y otra vez los mismos acordes el mismo círculo y espero que les haya servido de mucha ayuda este tutorial y nos vemos hasta el próximo vídeo